En BenQ, sabemos que como diseñador gráfico, tu objetivo es trabajar eficiente y productivamente. Por eso queremos que conozcas un monitor de alta tecnología, diseñado específicamente para tus necesidades. El monitor profesional BenQ BL2420PT se adapta a todas las necesidades de las artes gráficas. Tiene 24 pulgadas de tamaño y cuenta con una resolución 2K para un mayor espacio de trabajo. Además de ser compatible con cualquier PC, es compatible con Mac gracias a los puertos HDMI 1.4 y DisplayPort 1.2. El monitor BL2420PT es ergonómico y puedes ajustarlo de forma horizontal, vertical, altura hasta 140 mm, pivot 90 grados, giro 45 grados e inclinación 5 entre 20 grados. Para trazos o líneas complicadas en objetos que demanden mucho detalle, el modo CAD CAM puede optimizar el color y contraste del monitor, para que puedas ver todo el diseño a detalle sin perder una línea. Cuenta con una gama de color 100% SRGB y REC 709, para asegurar que cada color sea fielmente representado con precisión. Además, está certificado por Technicolor, garantizando la veracidad del color. Su panel IPS con ángulo de visión 178 grados entre 178 grados, lo hace un monitor fiel a los colores y detalles verdaderamente auténticos desde cualquier perspectiva. Porque sabemos lo complicado que es convertir las ideas en realidad. Queremos asegurarnos que trabajes con el monitor que te permita cuidar de cada detalle hasta conseguir un trabajo brillante. Diseña de verdad con el monitor BenQ BL2420PT.